Hola, mi nombre es Ciudad Flores, soy periodista del Colegio de Rosarina P.C.O. Falga y hoy estamos en el primer día del taller de periodismo. Vamos con la nota. Hola, soy Alejandra Muñoz y este es mi primer día en el taller y espero entretenerme, ser nuevos amigos y eso. Hola, mi nombre es Yanira Lacharo y este es mi segundo año del taller de periodismo. Y este año me gustaría aprender a editar las fotos, videos y otras cosas. Hola, mi nombre es Valentina Sepúlveda, este es mi segundo año en el taller de periodismo y me gustaría mejorar mi técnica de fotografía y aprender a hablar mejor en público. Hola, mi nombre es Isidora González, este es mi segundo año en el taller de periodismo y me gustaría aprender más sobre el periodismo y aprender más mi vergüenza. Mi nombre es Macarena Hierra, me gustaría aprender a sacar con más calidad las fotos, conocer a los famosos y participar más en las actividades del colegio. Y eso. Hola, soy Tomás Ramos y este año espero en el taller de periodismo aprender a grabar y así poder editar mis videos. Hola, me llamo Constanza Peña y lo que espero en el taller de periodismo es aprender a sacar fotografía, a editar y hacer videos. Hasta pronto. Hola, mi nombre es Martín Moncilla y creo que este año el taller de periodismo va a ser muy divertido y quiero aparecer en el TVN y quiero aparecer en la tele. Hola, me llamo Ignacio Flores y yo quiero aprender a manejar una cámara y ser youtuber. Bueno, estoy en el taller de periodismo y estoy esperando que sea divertido y que el profesor sea amable, que le hagamos caso y que nos divirtamos y que la pasemos bien. Esta fue nuestra primera nota del 2019. Ojalá le haya gustado y nos vemos a la próxima.